Hijo de una familia humilde, vivió su infancia en el barrio caraqueño de Catia. Sus padres José Ramón Cabruja Esteso y Matilde Lofiego de Cabruja. Su apellido original es Cabruja, y este fue cambiado cuando vivió una singular anécdota surgida durante su paso por el teatro universitario. Tu, la confusión surge por parte del reconocido periodista Lorenzo Batallán, quien publicó una nota sobre la actuación de Cabrujas en el Tu, agregando la A.S., al parecer al joven actor le agradó y decidió seguir usando la A.S., por lo que pasó a ser conocido como José Ignacio Cabrujas. Cita requerida. Decidió ser escritor cuando en su adolescencia, justo luego de terminar de leer Los Miserables de Víctor Hugo, el mismo Cabrujas cuenta que por un largo rato no pudo dejar de llorar al verse envuelto en tal exaltación. Y se dijo, esto es lo que yo quiero hacer en la vida. Que estas letras, estas páginas, me hayan producido toda esta emoción es un milagro. Yo quiero formar parte de ese milagro. Así lo afirma en el libro Katia en tres voces. De Milagro Socorro, 1994, p. 79, en 1946, nace su hermana Marta Cabruja, 1, hoy dedicada a las artes plásticas, en 1956, gracias a una beca inicia sus estudios de derecho en la Universidad Central de Venezuela. A los dos años de estar estudiando leyes nace su segundo hermano, Francisco Cabrujas, hoy dedicado a la musicalización de películas y telenovelas. Pero la incursión de José Ignacio, en el teatro universitario revela su verdadera vocación y pronto abandonó la carrera. Se casa tres veces, en 1960 contrae nupcias con la actriz de teatro Democracia López y un año después nace su primer, hijo Juan Francisco Cabruja. El matrimonio duró cinco años y en 1976 se casa con su vestuarista y productora Eva Ivani, 2, con la que compartió diez años de existencia. En 1985 se casa por última vez con la insigne cantante, musicóloga y directora de corales venezolana Isabel Palacios. Fruto de este matrimonio nace en 1987. Diego Cabruja, 3, 4, también dedicado a la música. Hombre de inmensa cultura y agudo ingenio. Sentía pasión por la ópera, el teatro y la literatura. Falleció el 21 de octubre de 1995 a los 58 años a causa de un infarto agudo de miocardio. En la telenovela nada personal se le rinde su memoria en el penúltimo capítulo. El teatro de Cabruja se caracteriza por la riqueza de su lenguaje y su desmitificación de la historia en el nombre del rey, 1963, o El día que me quieras, 1979. 1979. 1979.